El Ministerio Público ya ha dejado el acuario atrás, pero cada caso, cada caso no nos engañemos, cuando usted ve el nombre, la nomenclatura del caso, y ve por encima el expediente, puede asociar las presuntas prácticas cometidas por las personas que están involucradas en el expediente y relacionarlo con lo que indica el nombre en cuestión asignado al caso. Y yo llegué a esa misma conclusión, Nelson, que decía, bueno, Pandora abre la caja y salen todos los males. También sale la esperanza por ahí volando, pero salen todos los males. Entonces, esto es apenas lo primero que estamos viendo de cosas que vendrán después. Como nota el margen, he quedado un poco sorprendido porque, caramba, la cadena de mando murió en un coronel. La cadena de mando murió en un coronel. Yo siempre he pensado y he leído que de arriba hacia abajo que funciona la cadena de mando. Aquí funcionó al revés. Pero bueno, después de todo vimos en el Caribe que esto es el universo macondiano. Ese tipo de cosas pueden pasar. Lo que no puede pasar por alto es que los militares son la expresión en un Estado organizado del monopolio de la violencia que tiene el Estado sobre la población. Y la violencia en esta época se expresa en las armas de fuego. Y un componente integral de esa respuesta de violencia son las municiones. Y los guardias son extremadamente celosos con las armas y con las municiones. Y no es celoso la palabra, sino cuidadoso, porque es parte de su monopolio del poder. De hecho, organizar, restringir, guardar, es lo que lo diferencia de los civiles. Usted puede tener un arma, pero tiene que llevar la materia al bélico y ya, ya, que la van a entregar. Porque los guardias son celosísimos con eso. Así que 900 mil municiones. Miren, aunque sea de a moneda de a peso, es mucho. Es mucho en volumen. Y eso, evidentemente, que tuve que incorporar movimientos de muchas personas. Trasiego a ojos vistas. Las municiones son voluminosas. Pesan. Bueno, entonces, qué bueno, qué bueno que el Ministerio Público obtemperó al llamado que se le hacía de que se diese nombre. Evidentemente, que como se señaló en su momento, no se podían dar nombres, no se podían festinar nombres. Pero qué bueno que se ponga sobre la mesa esto y que se llegue para usar aquel cliché harto gastado y que siempre se queda ahí en los hechos hasta las últimas consecuencias. Gracias.